Mira, hay gente a las que le gusta jugar solos, se ahorran a los mancos que te dañan las partidas, tienes más inmersión, sin embargo, vamos a ser claros, jugar con alguien más muchísimas veces puede ser más divertido, son dos experiencias totalmente diferentes y bien sea que te encuentres en Nueva York o en África, Resident Evil 5 se tiene que jugar en cooperativo. Algo que me encantó de Resident Evil 5 fue exactamente esto, el hecho de que de principio a fin es un juego que se puede jugar completamente en cooperativo y en donde ninguno de los dos jugadores se pierde de absolutamente nada de la acción y aventura. Lo único malo honestamente es que algunas veces si juegas solo te van a dar ganas de agarrar la escopeta y reconfigurarle los pensamientos al personaje controlado por la inteligencia artificial, pero de resto es un juegazo de principio a fin. De verdad, si lo pensamos es el único Resident Evil que nos ofreció esta mecánica y claro, hay mucha gente que dice que fue malo o que no cumplió con las expectativas, pero a ver, ya va, vimos a Chris caer a golpes a una piedra de 10 toneladas y moverla a puño limpio. ¿Qué otras expectativas tenías? Este juego lo tiene todo, acción, suspenso, terror, daño cerebral, todo lo que uno buscara lo podía conseguir en este juego. Es más, hasta escenas de barcos, pero obviamente no barcos tan interesantes como los de Sea of Thieves. Sea of Thieves es un juegazo. Mira, nada más que al uno montarse en un barco y comenzar a explorar el océano abierto y ver esos graficazos de las olas y las físicas del océano, sientes un hambre de exploración increíble, casi tanta como la que sentían los verdaderos piratas de esa época, pero comandar a una tripulación y hacerlo con tus amigos, de verdad que no tiene comparación. Mira, este juego es extremadamente conocido y mucha gente lo ha jugado, pero la experiencia que uno tiene al estar en el océano abierto con tus amigos buscando tesoros o persiguiendo algún otro barco para abordarlo y robarle todo lo que lleva es única. Hay videos con millones de visualizaciones en todo YouTube de gente teniendo las interacciones más extrañas, bizarras y algunas veces hasta, bueno, normales que por alguna u otra razón terminan llamando la atención de la gente. Es literalmente un océano de diversión y un juego que para entenderlo no solo hay que jugarlo, sino vivirlo. Y si para vivirlo algunas veces necesitas vomitarle la cara a otra persona luego de tomarte 4 botellas de ron, entonces a vivir sea dicho. En el número 8 tenemos a It Takes Two, y mira, este es un juego totalmente diferente a Sea of Thieves. A ver cómo te lo explico, no es un juego que se toma muy en serio, para nada, es divertido, quizás igual o hasta más que el anterior, dependiendo de tu punto de vista, pero el problema es que dependes absolutamente de la otra persona con la que estás jugando. ¿Qué significa esto? ¿Que te puedes divertir muchísimo o que puedes desear lanzarte por la ventana dependiendo de tu compañero? Básicamente la cosa va así. Mira, son como 400 niveles diferentes por los que tenemos que ir pasando y que para ser resueltos, ambos jugadores tienen que cooperar precisamente como una máquina para no estar muriendo a cada rato. Suena sencillo, pero créeme, algunas veces no lo es. Lo que creo que le faltó a este juego, más que nada, fue un poco de parkour como en Dying Light. Yo pienso que Dying Light es el juego perfecto para jugar en cooperativo, o bueno, también Resident Evil 5 y también muchos de los otros de esta lista, pero no sé, mira, hay algo acerca de los juegos de zombies que simplemente llaman mi atención automáticamente. Y en este, saltar por los tejados, patearle el rostro a un zombie y arrancarle la cabeza, saltar de techo en techo, partirme las piernas y que me coman vivo mientras mi amigo se ríe en una esquina, no sé, pero para mí eso es diversión. Pero en sí, Dying Light es un juego que combina un parkour extremadamente interactivo con un apocalipsis zombie en el que sobrevivir, en el que siempre es demasiado divertido, pero no tan divertido como conseguir buenos precios en Instant Gaming. Mira todos los juegos de este video, absolutamente todos de los que voy a hablar, si los buscamos en cualquier página como Steam, vamos a conseguir precios que, bueno, prácticamente nos están robando. Sin embargo, cuando los comparamos con los precios de Instant Gaming, créeme que la diferencia es muchísima. Por cierto, el link para comparar cualquier tipo de juego está en el primer comentario y también en la descripción de este video. Así que, bueno, continuemos. Es imposible que ese juego hubiese sido malo, y en realidad es todo lo contrario de serlo. Y si hay algo que quizás me moleste un poco, o bueno, no es que me moleste, sino que, bueno, hay que estar claros, es que al jugar en cooperativo todo el aspecto del terror del juego, que en realidad es extremadamente importante, se va por la ventana porque uno lo que está es riéndose todo el día de cómo tu amigo se muere como un noob. Pero igual vale demasiado la pena jugarlo de las dos maneras, exactamente igual que pasa con The Forest. O siendo más específico, Sons of the Forest. No sé cuál te guste más a ti, prácticamente son el mismo juego, solo que uno tiene gráficos un poco más avanzados, pero básicamente funciona así. Somos un tipo que iba en un avión con nuestro hijo, por alguna razón, el avión explota en el cielo, cae en una isla, y esta isla, porque así somos de suertudos, está llena de caníbales y auténticos degenerados mentales sedientos de sangre que no quieren nada más que descuartizarnos y utilizar nuestros huevos como zarcillos. Suena mal, y bueno, lo es. Aunque, yo creo que expliqué fue el primer juego. A ver, el segundo es igual, pero en vez de ser un avión, es un helicóptero. Seguimos. En esta isla tenemos que sobrevivir, y de verdad, tengo que aceptarlo, el sistema de crafteo está demasiado bien creado y las cosas que podemos hacer son demasiado interesantes. Además de esto, explorar la isla como tal es de lo más divertido. Y si lo juegas en cooperativo, que... Bueno, para eso fue que hice este video, te vas a dar cuenta que sobrevivir y explorar puede llegar a ser muchísimo más divertido que simplemente seguir la historia principal. Además, por alguna razón, el personaje que controlamos es un enfermo mental que le gusta descuartizar gente. No me preguntes por qué, quizás el tipo, no sé, viene del universo de Diablo 4. Mira, te voy a ser sincero, Diablo no es mi tipo de juego. Sin embargo, vendió más de 10 millones de copias en menos de un mes, así que probablemente soy un imbécil, pero vamos al punto. Diablo 4 es... ¿Cómo es que se le dice este tipo de juegos que se vende desde arriba y en donde tenemos que descuartizar a cientos de miles de diferentes enemigos? Bueno, no sé, honestamente, no me acuerdo el nombre, pero eso es lo que podemos hacer en este juego. Y hacerlo con alguien más, créeme, es mejor. En este juego estamos en un mundo abierto que tenemos que explorar por completo y seguimos una historia que, honestamente, es extremadamente interesante. Está llena de giros, sorpresas, personajes interesantes y una trama que vale la pena seguir. Y por eso, obviamente, es que lo decidí colocar en este video. Ahora, en el número 4 tenemos a Monster Hunter World. Para este momento, todos conocemos a esta saga. Comenzó como alguna especie de juegos indie y para este momento es una de las sagas más grandes de toda la historia. ¿Qué tenemos que hacer en este juego? Bueno, el título nos lo dice, genio. Tenemos que cazar monstruos en un mundo abierto. Y Dios sabe que es muy divertido hacerlo. Monster Hunter World, junto con su expansión Iceborne, es considerado como uno de los mejores juegos de toda la saga y, honestamente, cuando uno lo juega, se da cuenta casi inmediatamente el porqué. El problema es que es un juego que solo se puede jugar online pagando. Y, bueno, no sé ustedes, pero yo soy como alérgico a pagar, o mejor dicho, alérgico a que me roben. En Steam cuesta más de 20 dólares, pero en la página que les había mencionado antes lo conseguimos en menos de 8. Así que, escúchame, me están pagando por decir esto, pero si no me estuviesen pagando, igual se los digo. Es un juegazo de principio a fin. En el número 3 tenemos a Helldivers 2 y este juego es la definición de plomacera. Helldivers 2 es un juego multijugador en el que jugamos como soldados dispuestos a repartir libertad por toda la galaxia. ¿Qué significa esto? Que vamos a caer a plomo a cualquier insecto que se nos aparezca. Literalmente porque en este juego jugamos contra extraterrestres en el mejor estilo de Starship Troopers. Este es otro juego que se hizo extremadamente famoso cuando salió y que todavía es jugado por muchísimas personas. En el número 2 tenemos a Divinity Original Sin 2. Imagínate este juego como un Baldur's Gate 3 porque, bueno, está hecho por la misma gente y es casi literalmente el mismo juego. Pero, en serio, si te gustó Baldur's Gate 3 y te pareció un increíble juego, este es exactamente igual. O en algunos aspectos diría yo que hasta mejor. No sé, ambos nos entregan mundos extremadamente gigantescos con demasiadas cosas para hacer que nunca vamos a conocer todas. Pero este fue el primero de ese género que yo jugué. Y jugarlo en cooperativo, créeme, se pone demasiado divertido. Principalmente porque, bueno, son cuatro personas las que podemos controlar. Cada uno con sus características específicas, sus personalidades totalmente diferentes. Es un juegazo de principio a fin. Y en realidad, diría yo, es uno de los mejores que he jugado en toda mi vida. Si nunca lo has jugado o escuchado de él, te recomiendo de corazón que lo pruebes. Te va a entregar una experiencia muy diferente a todo lo que existe en el mundo del gaming, siempre y cuando no tomes en cuenta Baldur's Gate 3. Ahora, finalmente, en el número 1, mira, quería recomendarte uno solo, pero es que en realidad hay demasiados, así que te voy a lanzar varias opciones. Left 4 Dead 2 es el mejor juego que vas a jugar en cuanto a juegos de acción en primera persona contra zombies. Portal 2 es de lo más interesante que vas a jugar en cuanto a diseño de escenarios y la simple genialidad de los desarrolladores al crear las diferentes ideas y personajes. Valheim te va a ofrecer uno de los mundos más abiertos y más interesantes y los jefes enemigos más interactivos de toda la historia sin necesidad de gráficos increíbles. Está Overcooked, Borderlands 3, Terraria, Minecraft, de demasiados juegos, pero al final del día importa. Es exactamente el tipo de juegos que a ti te guste jugar. Yo, personalmente, te los recomiendo todos. ¡Gracias!